La Conocencia Un 5 de Abril Todo empezó Cuando ella me aceptó Y decidimos estar juntos Pero por esos días de la vida Se terminó Se acabó Si yo la quería La decía Que la amaba Y no sabía que pasaba Pero ella en las salidas A otro chico esperaba Me dolía Y fingía Sé que no soy para ti Y te dejo ser feliz Si yo la quería La decía Que la amaba Pero a ella no le importaba Me dolía Y fingía Como si nada pasara Y sufría Y moría Sé que no soy para ti Y que te debo partir Lejos de aquí Fue difícil Fue difícil aceptar Cuando te fuiste Si verdaderamente Tú no me quisiste Fue tan difícil Saber que no me querías Saber que solamente Conmigo Tú jugarías Ahora comprendo Que no volverás Solo fue un juego Barato Y yo no lloraré Jamás Por ti Porque yo puedo Ya ser más feliz A tu lado Solamente me sentí Abandonado Te deseo Lo mejor amor Que te vaya bien Y ojalá que con él Tú estés bien Porque yo no soy Lo que tú siempre Tanto has esperado Yo te di a todo Y que por ti Yo he luchado Ya me toca esperar Otra chica vendrá Que me sepa amar Quizás con ella Pueda triunfar Espero que algún día Me tengas temor Porque conocerte Ha sido mi mayor error La quería La decía Que la amaba Y no sabía Que pasaba Pero ella En las salidas A otro chico Esperaba Me dolía Y fingía Sé que no soy Para ti Y te dejo Lejos ser feliz Así sin mí Es hora de olvidarte Es hora de marcharme Te hace mentiras Es tu forma Es tu forma de tratarme Seré muy fuerte Aunque a veces Este triste Porque tú a él Más que a mí Me preferiste Si no me amabas ¿Por qué no me lo dijiste? Iba a entenderte Por dentro Me partiste Es hora de irme Es hora de marcharme Y de no volver Te recuerdo Que ahora Ya puedes irte Con él ¿Cómo olvidar de todos los recuerdos? Y hey Memoria te pensaba más Fuiste grosera Conmigo Tú te alejaste ¿Y dónde andarás? Cada mañana Que yo te pensaba Y hey Memoria Yo te recordaba Pero no importa Porque tú decidiste Y lo nuestro Por tu culpa Rompiste Y ahora lo sé Puedo entender Que otra chica Yo podré conocer Tan solo quiero Que te vayas lejos Porque no quiero Ya ver más Tus reflejos Porque no quiero Volver a sufrir Con una chica Que sabe mentir Lo siento mucho Pero así yo soy Te digo adiós Porque ahora me voy Yo la quería La decía Que la amaba Y no sabía Que pasaba Pero ella En la salida A otro chico Esperaba Me dolía Y fingía Sé que no soy Para ti Y intenté Y intenté Y no ser Feliz Así la quería La decía Que la amaba Pero a ella No le importaba Me dolía Y fingía Como si nada pasara Y sufría Y moría Sé que no soy Para ti Y que te voy Partir Dejos de aquí Hay momentos Que a veces Solo me queda Llorar Recordando Y a cada instante Que te pude Amar Yo solo Quería ser Feliz Con alguien Si tú fuiste Mi ángel No me faltaba Nada Mal Princesa Entiende ya Que yo te quiero Tanto Noches y días Me muero En el llanto El dolor Te juro Que no aguanto Princesa Si tú fuiste Mi vida Mi todo Yo creí Que tú no te irías Y no sabes Cuánto Yo lloro Hay momentos Que a veces Que a veces Solo me queda A llorar Recordando Y a cada instante Que te pude Amar Que te pude Amar Yo solo Quería ser Feliz Con alguien Más Si tú fuiste Mi ángel No me faltaba Nada Más Y si yo Te di Todo Tú fuiste Mi ángel Mi tesoro Y eres la persona Que yo adoro Y quiero decirte Ya Que no te puedo Olvidar Y es que te extrañaré Aunque lejos Tuya esté Aunque ya no te vuelva a ver Siempre te recordaré Princesa Entiende ya Que yo te quiero Tanto Noches y días Me muero en el llanto En tu hogar Te juro Que no aguanto Princesa Si tú fuiste Mi vida Mi todo Yo creí Que tú no te irías Y ahora no sabes Cuanto No sabes cuando no vuelve a mí Si no me amabas No me querías Era fácil de decirlo amor Ahora yo lloro por ti El dolor me mata a mí Pero si el dolor te mata a ti Pero si el dolor te mata a ti Nuestra historia no puede seguir Porque no quiero ¿Por qué no quiero más? No me hagas 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 Princesa Si tú fuiste Mi vida Mi todo Yo creí que tú no te irías Y ahora no sabes cuánto Yo no sabes cuánto Yo no Vuelve a mí Vuelve a mí Es difícil decirte todo esto pero A veces enamorar se puede oler demasiado Acuérdate de todo lo que te he cuidado Acuérdate de todo lo que por ti yo le he dado Y en largo tú me has olvidado A la melodía musical Yo soy Elías Ayaviri Demostrando al mundo entero Que Bolivia tiene talento Bolivia tiene talento Bolivia Música Estudios Me contaba mi mamá Me contaba mi tía Me conté casi toda mi familia Es una boluda Estoy enamorada No sé qué decir Yo soy la última persona Que pensé que iba a hacer llorar Que se queda diferente Si íbamos a estar juntos y bien No pensé que iba a estar así para ti Me entías todo el día Me entías que me querías No sabía que con venta y abonía Solo leer eso Dios, es mentira Me pasaste mucho Que te extraño Tu ausencia me hace ya tanto daño Al fin de cuentas tú me lastimaste Como un idiota Como un idiota solo me trataste Si tú supieras el dolor que le hago adentro Entenderías cuánto yo te quise Y ahora por tu culpa Y ahora por tu culpa me encuentro triste Jamás perdonaré lo que me hiciste No fui perfecto Tengo defectos Como persona te entregué todo mi afecto No te importaba lo que te tapa No era mucho pero en verdad yo te amaba Porque tú no sabes amar Me hiciste ilusionar Que mierda te creíste para conmigo jugar Me usaste nada más Y así se te me das Que el karma te agarre y te lo haga por igual Porque tú no sabes amar Me hiciste ilusionar Que mierda te creíste para conmigo jugar Me usaste nada más Y así se te me das Que el karma te agarre y te lo haga por igual No te extraño, tu ausencia me hace ya tanto daño Al fin de cuentas tú me lastimaste Como un idiota solo me trataste Si tú supieras el dolor que llevo adentro No entenderías cuánto yo te quise Y ahora por tu culpa me encuentro triste Jamás perdonaré lo que me hiciste Y todos lloran por ti, porque tú no estás aquí Tú eras mi mundo, pero tu mundo era otro Yo no encajaba ahí, tal vez no era para ti Tarde me di cuenta que te gustaba otro Ni un minuto pensaste en mí No sabés cómo estar después de esto Bueno te habrás enamorada, pero yo sí Es que tú no sabes amar, me hiciste ilusionar Qué mierda te creíste para conmigo jugar No usaste nada más, y así se te me vas Que el karma te agarre y te lo haga por igual Cuando el primer amor se va Solo quedan los recuerdos Solo quedan las cenizas De ese amor que te hizo trizas Solo queda esperar Aunque todo esté mal Pero debo admitirte Y decirte Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Solo quieres llorar La muerte Para olvidarte y ya nunca más verte Pero prefiero llevarte mi mente El primer amor se queda por siempre Por eso mismo que yo te digo Que ya nunca te voy a olvidar Por eso que ya no puedo Es que yo siempre te recordaré No importa ya donde tú estés Yo no te olvidaré Aunque lejos ya tú te vas Te vas No importa lo que pase Yo siempre te voy a amar Porque dentro de mi corazón Tú siempre estarás Si no vas a volver Si no vas a volver No sé qué voy a hacer Si no estás Es que tú eras mi chico ideal Tú fuiste mi primer amor Mi primer amor Cuando el primer amor se va Te dan ganas de llorar Solo quieres escapar Y no lo puedes evitar Cuando el primer amor se va Solo quieres llorar Porque te quiero tanto y Es que tú fuiste el que yo amé Tú fuiste con quien yo soñé Quiero ya volverte a ver Porque también yo sé querer Tú eres mi ilusión Eres el dueño de mi corazón Cuando el primer amor se va Solo quedan los acuerdos Y solo quedan las cenizas De ese amor que te hizo trizas Y solo queda esperar Cuando el primer amor se va No te voy a olvidar Yo nunca te voy a olvidar Yo nunca te voy a olvidar Yo te voy a extrañar Y no te voy a olvidar Directamente desde Vida Music Recuerda siempre que tú serás mi primer amor Te siento cerca y a la misma vez tan lejos Te lo digo yo, Victoria Vance, junto a Elías Ayaviri Nosotros somos Vida Music No puedo creerlo, Bart, yo pensaba que Jessica era muy buena Así es ella lisa, tierna por fuera y negra por dentro Tienes que dejarla No, 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 mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Bart, es tonto creer que puedes cambiar a las personas ¿Por qué será que al principio me trataste bien? Pasaron meses, todo iba muy bien Y de repente te anotaba ante la gente Que me hablabas diferente Y la magia de este amor que se apagaba lentamente Perdón por darte demasiado amor Perdón por encariñarme contigo amor Perdón por ser demasiado sincero Me dolió cuando me dijiste Ya no te quiero Yo te lloré y te superé Ya yo te olvidé y mucho te rogué Ya para qué me sirvió de amarte tanto Buscarte tanto Yo te lloré y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí Quiero confesarte que al principio dolía tu traición Y andaba encerrado dentro de mi habitación Pero pasaron los meses y yo ya te superé Fue algo triste Pero de mi vida por fin te saqué Y te recuerdo Que nunca trates mal a quien te quiere Valora a esa persona que hace todo ya por verte Tú me hiciste mucho daño Sé que te superaré Solo espero que nunca más nos volvamos a ver Yo te lloré y te superé Ya yo te olvidé y mucho te rogué Ya para qué me sirvió de amarte tanto Buscarte tanto Yo te lloré y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí Copido me mintió al darme un falso amor Pero me hizo un favor Así yo aprendí a olvidarte Y nunca más vuelvo a caer en esta trampa En estas redes del amor que solo daña Mi corazón está partido en dos Porque he sufrido por vos Y ahora yo te digo adiós Princesa Yo creo que fue demasiado todo el daño que me hiciste Solo hazme un favor y veto La melodía musical Yo soy Elías Ayaviri Desde Volví Yo te lloré y te superé Ya yo te olvidé y mucho te rogué Ya para qué me sirvió de amarte tanto Buscarte tanto Yo te lloré y te superé Y no lo vuelvo a hacer Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí Otro día sin ti Otro día sin ti Nuevamente se murió Nuestro amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor No entiendo ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué quiero confesarte? ¿Por qué quiero confesarte? ¿Por qué no quiero amarte? Perdóname por lo que voy a decir Pero no te quiero ya mentir Tal vez esto me va a afligir Todo lo que yo siento por ti Yo no sé por qué te conocí El destino lo quiso así Tal vez en el amor yo perdí Porque a tu lado yo solo sufrí Eres cobarde, un juego barato de mis sentimientos Dijiste lo siento, no eras consciente de que yo luchaba Para que lo nuestro tal vez funcionara Pero tú eras así Y conmigo tú no eras feliz Pero ya todo acabó, todo murió Entre tú y yo ya no existía más Pensionera, mentirosa Me juraste cada cosa Yo te amaba, te quería Te extrañaba cada día Pero lamentablemente ya todo acabó Todo ya se terminó Ahora me toca empezar desde cero Que no aguanto ya todo lo que espero Muy buena lugar Que mi corazón está herido Solo quieren jugar conmigo Todo este tiempo solo he sufrido Ya no quiero verte más Solo pierdo mi tiempo contigo Mejor vete y busca otro camino Que amarnos no fue nuestro destino Amarte mi amor Amarte mi amor No te vayas por favor No te vayas por favor Que contigo entendí que es amor Que es amor Y es amor Tú Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mis sentimientos En mi interior tú te has clavado muy dentro Espero que tu noviecito pueda cuidarte Como una dama siempre pueda tratarte Porque todo lo que yo contigo yo pasé Siempre se cortó lo mucho que por ti lloré Tal vez nunca más pueda verte, no sé Tal vez nuestro amor siempre yo fracasé Pero yo te digo que yo nunca te maldigo Porque yo no estoy contigo Pero quiero ser tu amigo Amarte mi amor No te vayas por favor No te vayas por favor Que contigo entendí que es amor No me vuelve a enamorar Que mi corazón está herido Solo quieren jugar conmigo Todo este tiempo solo he sufrido Ya no quiero verte más Solo pierdo mi tiempo contigo Mejor vete y busca otro camino Quemarnos no fue nuestro destino Porque durante todo este tiempo Solamente aprendí que no sabes amar Y que con la misma moneda Te la van a pagar Mi gente Sean bienvenidos a un nuevo capítulo De la melodía musical Estaba sola por ahí De repente me mirabas Y noté que algo pasaba Me gustas a mí Esta canción es para ti No tengo palabras para decir Lo que siento por ti Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si tú supieras que en verdad te anhelo Desde que te vi ¿Cómo voy a decirte que sin ti? Todo lo que hago es por ti Cada día tú me haces más feliz Es que yo te quiero tanto Y quiero cuidarte Pase lo que pase Yo quiero amarte Tú eres muy bella Toda una doncella Entre toda reina Tú eres una de ellas No pensé en enamorarme así de ti Enamorarme así por ti Ahora que tú estás aquí Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras cuánto yo te anhelo Es que te amo más y más Y contigo quiero estar Tú eres tan especial Y nadie te iba a igualar Es que yo te amo a ti, te amo a ti Tú me haces feliz, me haces feliz Contigo soñar, contigo soñar Y nunca te voy a alejar Usted es una chica muy completa Me llena de emoción saber que tú eres perfecta Entre miles de mujeres me cautivaste Y puedo ya decirte que tú me enamoraste Pero que pase el tiempo ya Tú siempre en mi mente estarás No sabes cuánta falta me haces ya Pues eso no te dejo de pensar Cuando yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo La verdad esto es que entre miles de mujeres me enamoré de ti Y no creí jamás haber encontrado una chica como tú Eres tan especial para mí Solo quiero cuidarte Amorarte y respetarte Princesa Y tú eres la estrella azul Que puede darme la paz En días de oscuridad Es la que va a brillar Es la que va a guiar A mis pasos Y eres tú Toda mi inspiración Y la única razón Que lleva esta canción Esa bella sensación Que tiene mi corazón Cuando estoy en tus brazos Lo sentí desde que yo te vi Yo juré que serías para mí Lo creí de mí sonreí Solo quiero que digas que sí Por favor no me dejes morir Solo quiero volver a sentir En tus labios El silencio me dice ya mil palabras Busco la manera pero tú no dices nada Que lo que está pasando Te estoy esforzando Por recuperar el amor que yo te estoy dando Te estás observando lo que estoy insinuando La llamada de nuestro amor poco a poco se está apagando Dime si estás Dime si volverás Porque te juro que no te dejo ya te extrañar Todo el tiempo que perdí tú a tu lado amor Si me odiabas no tuviste el valor Solo jugaste soy un juego para todos No tengo a nadie pues me quedo así ni modo Solo fuiste tú Solamente eras tú A la mujer que yo amaba con todo mi repuelo Tal vez ahora tú ya ni me hablas Recuerda que el dolor se sale en tus palabras Tú, toda mi inspiración La única razón Que lleva esta canción Esa bella sensación Que tiene mi corazón Cuando estoy en tus brazos Solo quiero que me recuerdes por siempre Los sentidos de que yo te vi Yo juré que serías para mí Lo creí y te vi sonreí Solo quiero que digas que sí Por favor no me dejes morir Solo quiero volver a sentir En tus labios Aquella tarde Cuando los dos decidimos irnos Aquella tarde cuando te vi por última vez Yo entendí que no encontraría otra mujer Otra mujer que como tú me supiera entender Ahora comprendo que no hay finales felices De las traiciones solo vienen cicatrices Y si te encuentras un amor mejor que yo Dile, dile cuantas veces sufro hoy Y aunque el tiempo no podrá pasar Solo tus ojos yo voy a mirar Te prometo no voy a fallar Solo dame la oportunidad De tu mano quiero caminar Solo en ti puedo encontrar mi paz En tus brazos Y eres tú Toda mi inspiración La única razón Que lleva esta canción Esa bella sensación Que llena mi corazón Cuando estoy en tus brazos Fui yo Que te regalaba mi tiempo Para verte y tomar el sol Me esforzaba para impresionarte Y llamar de tu atención Tu mayor admirador y fan número uno Era yo Era yo Saber lo nuestro era conocernos Para no estar juntos Es que fui yo Aquel que hacía todo Para que tú puedas conseguir No me importaba Mis problemas Solo quería que seas feliz He tratado de hacer todo Pero creo que no lo conseguí Ya digo un millón de palabras Y en esta melodía musical Yo soy yo Que solito se buscó Todo esto por rogar amor Por rogar amor Ahora me la paso muy triste Porque no sé dónde estarás A otro corazón vacío Tú te mudarás Oh no Pero no sé Tú me haces mucha falta Y me duele Y yo ya no sé Y yo creo que en el amor A mí ya no está a pesar de ti Así fui yo Así fui yo No siempre salen las cosas como queremos Estoy acostumbrado a dar mucho de mí No recibir ya nada Solo me quieres por necesidad Ahora comprando tu doble moral Pero bien El problema no eres tú El problema es que yo di todo por ti Y tú nunca diste ya nada por mí Es duro cuando alguien especial Comienza a ignorarte Pero tú solo tienes que aguantarte No, no, no Que solito se buscó Todo esto por rogar amor Por rogar amor Ahora me la paso muy triste Porque no sé dónde estarás A otro corazón vacío Tú te mudarás No, no Porque yo no sé Tú me haces mucha falta Y me duele Y yo ya no sé Y yo creo que en el amor A mí ya nada me sale bien Así fui yo Que de ti así se enamoró Y te daba todo Fui yo Que te regalaba mi tiempo Para verte y tomar el sol Me esforzaba para impresionarte Y llamar de tu atención Tu mayor admirador Y fue el número uno Era yo Pero soy yo Que solito se buscó Todo esto por rogar amor Y ahora me la paso muy triste Porque no sé dónde estarás A otro corazón vacío Tú te mudarás Pero no sé Pero no sé Tú me haces mucha falta Y me duele Y yo ya no sé Pero no sé Y yo creo que en el amor A mí ya nada me sale bien Y yo creo que en el amor Así fui yo Y yo creo que en ti así se enamoró Y yo creo que en el amor Sin ilusiones Me sentía nada Lo mejor hecho Me hacían sentir nada Inservible Poca cosa Esta es mi historia Ella llora porque sabe Que su chico la maltrata Ella llora porque sabe Que no puede decir nada Ella llora porque cada día En las madrugadas Su esposo la maltrata Y ella no dice nada Es que ella llora porque sabe Que no quiere vivir más Su vida era un infierno Y no quería continuar Ella pedía a Dios Que la podía ayudar Porque ella no quería Que su novio la maltrate Ella llora porque sabe Que no puede más Ella tan solamente llora Porque su marido La maltrata tanto Que no sabía cómo hacer Para decirle a Dios Que no quería perderlo Pero aquel muchacho No quería cambiar Llegaba a casa Y a su princesa Le empieza a pegar Nadie notaba Las manchas que le dejaba Por aquellos golpes Las cicatrices Que marcaban ya su cuerpo Así pasaban horas Pasaban los días Ella soportaba Todos los golpes Que le daban Pero Ella quería Que su novio sea otro Porque pensaba Que Dios La había castigado Con otro Es que ella piensa Que aquel hombre Era un demonio en vida Porque no sabía Cómo era Antes de que ya se conocieran Ella no sabía Qué pasaba Ella confiaba En aquel hombre Que la amaba Y ella llora Porque sabe Que no quiere vivir más Su vida era un infierno Y no quería continuar Ella pedía a Dios Que la podía ayudar Porque ella no quería Que su novio La maltrate 5 de diciembre 3 de la tarde Se encuentra Ella lloraba En las camas Del hospital Que la hospedaban Recordaba Todos los golpes Que le lastimaban Aquel malo marido Que siempre la golpeaba Aquella mañana Llaman al doctor Alberto El doctor dio la orden Para que se lleven el cuerpo Aquella triste mujer Que había pasado Tantas cosas malas En esa cama Se había muerto Había muerto De tanto sufrir De tantos gritos Y peleas No la dejaba vivir Ella pensaba Que nadie la amaba Pero Dios Ahí estaba Porque mi Dios No se olvida Ya de nada Queremos ver amor Donde ya no hay amor Queremos ya ver amor Donde solo hay sufrimiento El mundo ha cambiado Las cosas han empeorado Lamentablemente La violencia ya ha aumentado Ella llora Porque sabe Que no quiere vivir más Su vida era un infierno Y no quería continuar Ella pedía a Dios Que la podían ayudar Porque ella no quería Que su novio La maltrate Ella la maltraten Oh no A la verdad de todo Pregúntense ¿Por qué el mundo Ha cambiado demasiado? Miles de familias destruidas Miles de hogares Que han sido abandonados La melodía musical Yo soy Elías y Yaviri Cantando por un mundo mejor Bolivia Music Studios Vida Music Yo no hago nunca Te hice nada No hiciste esa mierda Me fallaste mucho Y vamos a estar juntos Y bien Es que era diferente Estoy cansada De que me trates tan mal Y después no me digas nada Y te vayas Estoy arrepentida De aquel maldito día Cuando nos conocimos Y nos quisimos No debí conocerte No debí enamorarme No debí ilusionarme No debí nunca amarte No debí conocerte No debí enamorarme No supe tus intenciones Tú solo me usaste Yo solo quiero que sepas que Princesa Perdón por romper ya tu corazón Prometo que en verdad Esa no era mi intención Como un hombre Admito que fui yo Quien te falló Todos los errores Que cometí Pido perdón Sé que no puedo Regresar el tiempo Pa' atrás Pero lo que sí puedo hacer Es pedirte mil disculpas Tú no mereces Ya llorar Por mi culpa Sé que no me perdonas Ya nunca Maldita el día En que yo te conocí Maldita la noche Cuando yo te vi Jamás pensé En enamorarme de ti Ya no creí Que tú fueras así Maldita la hora Cuando me conquistas Maldita la hora Cuando me besaste Y me prometiste Que no eres igual Al resto de los demás Sé que me tienes en cor Quiero pedirte un favor Antes que te despidas De mi amor Recuerda Que el perdón Lo duele todo Princesa Aunque te vayas Yo te amo A todos modos Estoy cansada De que me trates Está mal Y después No me digas Nada Y te vayas Estoy arrepentida De aquel maldito día Cuando nos conocimos Y nos quisimos No debí conocerte No debí enamorarme No debí ilusionarme No debí nunca amarte No debí conocerte No debí enamorarme No supe tus intenciones Tú solo me usaste Tú solo me usaste Baby Te pido perdón Por las veces Que no te valores Baby eres tú Lo siento Ok Yeah Yo soy Victoria Para ti Baby Nosotros somos El tiempo de marzo La relación Ya no funciona Todo acabó El día gastando un papel Firma y rompe contrato con él Porque ella no quiere soportar Ella ya no quiere más sufrir Y no piensa jamás regresar Con aquel hombre que le hace llorar Porque todo lo que ella pasaba Y cada noche que ella lloraba Suplicando que todo terminara Porque el estrés del amor le afectaba Pero Ella ya no quiere a ella dañarse Ella ya no quiere enamorarse Solo quiere borrar el dolor Porque ella nunca más cree en el amor Si es que siento Que te he fallado Y lo siento Fue mi esgordo Lamento Yo herí tus sentimientos Y es que yo siento Tú me heriste Y lo siento Dejé que te lleve el viento Y pedí ya mi momento Estar a amarte una vez más Para decirte que te quiero demasiado No sé cómo olvidar los momentos a tu lado Si tú eres y siempre serás Aquel chico que voy a extrañar Y es que yo me hace viento No valoré el tiempo Cuando yo te tuve y te perdí Y ahora te fuiste sin mí ¿Qué es lo que hago ahora? Sin ti pasan las horas Sin ti pasan las horas Sin ti me dices sola Sin ti me dices sola Y es que siento Que te he fallado Y lo siento Fue mi esgordo Lamento Yo herí tus sentimientos Y es que yo siento Tú me heriste Y lo siento Dejé que te lleve el viento Y pedí ya mi momento Porque cuando un hombre ya te ama Él nunca te lastima Él no te pega Él te desespera Él solamente sabe la receta Para cuidarte Y valorarte Porque tú eres alguien importante Nunca te dejes tocar Porque tú vales la pena Y te juro que tú ya tienes que luchar Pero recuerda siempre Que hay un amor Que nunca te olvida Ese es Dios El que te dio esta vida Él es mi padre Que nunca te olvida Solamente tú debes confiar Porque Dios te ama de verdad Recuerda que Él nunca va a dejarte De tu mano Nunca va a soñar Yo siento Que te he fallado Y lo siento Fue mi error No lo lamento Yo herí tus sentimientos Es que yo siento Tú me heriste Y lo siento Dejé que te inhibe el viento Y pedí ya mi momento Y si te han criticado Si te han lastimado Si te han abierto una herida En lo más profundo de tu corazón Una vez que puedas perdonar Entenderás el verdadero significado de amar Damas y caballeros Representando el zap romántico en Bolivia Y a ustedes saben quienes somos Elías Ayaviri Junto a Mauque Y el juego perfecto Porque la gente es así Nadie confía en ti Si a ti te va muy mal Tus amigos se van Es pura hipocresía Que mi ex me quería Ahora quiere volver Es una tontería Mi ex quiere regresar Que yo no me venga a molestar Dice que ahora va a cambiar Se pasa el llamado al celular Pero no le voy a contestar Y que busque amor en otro lado Que conmigo aquí todo ha acabado Así que te digo ahora chao Goodbye, I'm sorry Perdón pero yo no sé hablar inglés Pero yo te digo goodbye otra vez Vete de mi vida que no quiero Yo sé ver nada de ti Es que mejor estoy soltero Así solamente yo me quedo Tú solo querías mi dinero Para ti yo solo era un juego Es que no sabes comportarte Sabe tú nunca me valoraste Por tus amiguitos me dejaste Y tu tiempo ya se terminó Y tu tiempo ya se terminó Y tu tiempo ya se terminó Se te acabó Así que te digo ahora chao Goodbye, I'm sorry Quiere que la perdón Quiere que la siga Quiere que yo vuelva Quiere que resuelva Nuestra relación para mí se murió Porque en Instagram Ella ya me bloqueó Que se vaya muy lejos Que vaya con él Porque no quiero de ella Quiere saber otra vez El amor es así Todo acaba aquí Yeah Es que mejor estoy soltero Así solamente yo me quedo Tú solo querías mi dinero Para ti yo solo era un juego Es que no sabes comportarte Sabe tú nunca me valoraste Por tus amiguitos me dejaste Y tu tiempo ya se terminó Se te acabó No te sientes así Nadie confía en ti Si a ti te va muy mal Tus amigos se van Es pura hipocresía Que mi ex me quería Ahora quiere volver Es una tontería Mi ex quiere regresar Que yo no me venga a molestar Dice que ahora va a cambiar Se pasa llamando al celular Pero no le voy a contestar Y que busque amor en otro lado Que conmigo aquí todo ha acabado Así que te digo ahora Chao Goodbye I'm sorry Yeah Yeah Una vez más La melodía musical Eli 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 Yo soy Avir Y yo soy Avir Y tu ratero favorito Díselo Díselo Peter Y tú tal vez Y tú tal vez me extrañarás Una señal Está por demás Es que me enamoré de ti Es que me enamoré de ti Y a tu lado quiero estar Contigo me quiero quedar Te juro no voy a fallar Porque te quiero tanto a ti Y yo te prometo cambiar Tú eres mi chica ideal Que a tu lado quiero quedarme Como te digo que te quiero Como te digo todo lo que siento Si tú eres la dueña de todo este sentimiento Si por mi fuera yo te llevo al cielo Y volamos juntos hasta que seamos abuelos Estoy enfermo de amor Tú eres mi medicina pa' este dolor Dime que me cura si no es por tu amor Porque solo necesito de ti mujer Escucha esto Porque yo quiero darte amores Un mundo ya de colores Yo quiero darte mil canciones Para cantarte en vacaciones Porque la vida a mi me mata Y tus recuerdos ya me atan Y tu ternura que desata De ese amor que a mi me atrapa Es que me enamoré de ti Y a tu lado quiero estar Contigo me quiero quedar Te juro no voy a fallar Porque te quiero tanto a ti Y yo te prometo cambiar Tú eres mi chica ideal Que a tu lado quiero quedarme Yeah, yeah A tu lado quiero quedarme Te juro que no quiero yo marcharme Si contigo yo me siento muy bien No hay nadie como tú mi amor Nadie te confiará Tú eres la nena más linda de este mundo Nadie te iguala Quiero estarme contigo a París Viajar el mundo a tu lado y ser feliz No tengo casos ni Fesaris Pero lo que siento yo por ti es tan grande como el safari Porque yo quiero darte amores Un mundo ya de colores Yo quiero darte mil canciones Para cantarte en vacaciones Porque la vida a mi me mata Y tus recuerdos ya me atan Y tu ternura que desata De ese amor que a mi me atrapa Un barco de papel Voy a escribir tu nombre Y con las olas del mar Para que te puedan llegar Porque yo sé que tú ya tienes a alguien más A quien amar A quien cuidar Es que me enamoré de ti Y a tu lado quiero estar Contigo me quiero quedar Te juro no voy a fallar Te juro no voy a fallar Porque te quiero tanto a ti Y yo te prometo cambiar Tú eres mi chica ideal Y a tu lado quiero quedarme A tu lado quiero quedarme Solamente conmigo has jugado ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me olvidaste? Porque soy un juego Nadie me toma en serio ¿Por qué me fallaste? Y luego me abandonaste Porque soy un juego Si nadie quiere algo serio Yo fui tan bueno contigo Yo era más que tu amigo Tú sabes bien que me importabas ¿Por qué me hiciste esto? Qué tonto yo fui Qué tarde yo caí Cómo mentiste Cómo te creí Te regalé de mi tiempo Te mostré mis sentimientos Sabías, conocías Cómo yo era por dentro Y no te importa Tu intención solo era olvidar A este pobre idiota Que solo quería amarte ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me olvidaste? Porque soy un juego Nadie me toma en serio ¿Por qué me fallaste? Y luego me abandonaste Porque soy un juego Si nadie quiere algo serio Si nadie quiere algo serio Recuérdame Si tal vez yo estoy Adentro de tu piel O me tienes tan olvidado No lo sé No sé si volverás O tú me extrañarás Qué difícil Qué difícil Aceptar Que me hagan Este mal Que detrocen Mis emociones Y mi felicidad Se deseó lo mejor amor Lo siento Pero tuve que alejarme De amores Que no son correspondidos Que no son ya tan queridos Yo merezco algo mejor Yo merezco un nuevo amor Porque sé que a tu lado No me tratas con valor ¿De qué me sirve perder el tiempo? Por alguien que no sabe ni valorar Todo el tiempo que le das Te regalé de mi espacio Los detalles y abrazos Pero te adelanto Que tú no me hacías caso Me llamaste Luego me olvidaste Porque soy un juego Nadie me toma en serio ¿Por qué me fallaste? Y luego me abandonaste Porque soy un juego Si nadie quiere algo serio Definitivamente me queda claro Que solo fui un juego para ti La vida continúa Y que te vaya bien Baby La melodía musical La melodía musical ¿Por qué me fallaste? La melodía musical La realidad es la que me viene Que no te pertenece Pues lamentablemente Yo sí Me enamoré de un imposible Yo soy Victoria Me enamoré de alguien que no Se fijaría en alguien como yo Yo me enamoré de mi crush Mi complemento, mi luz No hay nadie como tú Me enamoré Y no sé qué hacer Un amor imposible Que no puedo tener Me enamoré Y qué tengo que hacer Pa' que te fijes en mí Pa' que me ames a mí Yo tengo un amor no correspondido Un amor que por mí nada ha sentido Un amor que me duele tenerla a mi lado Porque yo sé que jamás en mí se ha fijado Sin darme cuenta Yo me enamoré Pasó de repente Como si fuera la primera vez Sentía muchas cosas por esa persona Y esa persona no sentía nadita por mí Es un amor imposible Corazón inaccesible Yo tengo muchas ganas de decir A pesar de que no seamos ya nada Siempre te llevo en mi corazón Mi princesa, mi amanta Me enamoré Y no sé qué hacer Un amor imposible Que no puedo tener Me enamoré Y qué tengo que hacer Pa' que te fijes en mí Pa' que me ames a mí Pa' que me ames a mí Es que nunca seré tuya Y tú nunca serás mío Amarte es tan complicado Sé que tú nunca te has fijado En mí En mí En mí En mí Sé que no Alguien que no me quiere Se fijaría en alguien como yo Sé que no soy importante Yo me enamoré de mi crush Mi complemento, mi luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú Me enamoré Y no sé qué hacer Un amor imposible Que no puedo tener Me enamoré Y qué tengo que hacer Pa' que te fijes en mí Pa' que me ames a mí Las cosas no tienen que ser Como todos dicen que son Mi corazón es igual al tuyo Ni más caro, ni más barato Yo siempre voy a estar contigo, ¿sabes? Es una promesa Es un pacto Es otra vez Que la hicieron llorar Y ella solita en su cuarto Se vuelve a cesar Nuevamente le fallaron Es otra noche Que bajo de su almohada Se pone a llorar Su novio le volvió a fallar Y no sabe qué hacer Y ella está llorando Otra vez la lastimaron Otra vez que la engañaron Se inundó de depresión Y ya no aguanta más Porque le rompieron el corazón No Ese hombre no te valora Está sufriendo por amor Las consecuencias paga el corazón Es que ella sufre en silencio Ella llora por dentro Otra vez que un idiota Jugó con sus sentimientos Es que ella está confundida Los hombres no la valoran Siempre con el mismo cuento Y qué es lo que hará ahora Con el corazón roto Y su vida en pedazos Ella no es la misma Está cansada de fracasos Promesas falsas que solo la hace ilusionar Y es por eso que ahora no se quiere enamorar Estoy llorando Y llorando Otra vez la lastimaron Otra vez que la engañaron Se inundó de depresión No vale la pena Porque le rompieron el corazón No Él no te ama Está sufriendo por amor Las consecuencias paga el corazón Oye princesa No llores por alguien que no valora La persona que eres No desperdicies tus horas Porque él no te merece Ni siquiera te presume Los domingos va con otra Y a ti te busca un lunes Otra vez Que la hicieron llorar Sacaron lágrimas Y ella solita en su cuarto Se vuelve a ensayar Es otra noche Que bajo de su almohada Se pone a llorar Su novio le volvió a fallar Y ella está llorando Otra vez la lastimaron Otra vez que la engañaron Se inundó de depresión Oye baby No llores por ese día Porque le rompieron el corazón No Estás sufriendo por amor Las consecuencias paga el corazón Oye baby No llores por alguien que no te valora Mi amor es lo más seguro Y quiero gritarlo Pero no lo hago Porque sé que yo fui Quien causó todo tu sufrimiento Qué mal Sé que me amas Pero ahora te vas a comprometer con ella Y estarás triste Pero lo harás Dime que no es perdón ¿Por qué te vas mi amor? Ya no te gusto yo ¿O mi amor te aburrió? Salva esta relación Aunque se hunde nuestro amor Me haces tanto daño Dime ya qué nos pasó Nuestro amor fracasó Si yo lo entregué todo Pero no te importó Algo en ti ya cambió Tu actitud me dolió A mí me haces daño Todo esto es tu regaño Si no quieres luchar Si no quieres amar Es mejor que me digas Así te olvido de una vez No me hagas el tiempo perder Porque ya me cansé de querer Y del amor ya no quiero saber Ya no quiero saber Amor es una mierda Porque solo te dañan A mí nadie me ama A mí todos me fallan El amor es basura Porque solo te juran Ni siquiera es sotura Al final ni perdura Nadie sabe amar de verdad El amor solo te hace llorar Ya no me quiero yo enamorar Porque no me saben valorar Dime por qué te fuiste Dime por qué me heriste Dime por qué te emite aburriste Dime qué nos pasó ¿Por qué te vas mi amor? Ya no te gusto yo ¿O mi amor te aburrió? No te gusto yo Pero solo esta relación Que se hunde nuestro amor Me haces tanto daño Me hiciste mucho daño Pero en la vida te devolverá lo mismo Yeah Qué hipocresía Qué tontería Qué malquería Solo fingías Solo fingías Y me dolía Cuando decías Que otra persona Tú ya tenías No vales nada No tienes cara Para decirme Las cosas que harás No vale la pena Sufrir por ti Oíste Dime qué nos pasó ¿Por qué te vas mi amor? Ya no te gusto yo O mi amor te aburrió Salva esta relación Que se hunde nuestro amor Me haces tanto daño A todos mis fanáticos Gracias por todo el apoyo Pero la gloria es de Dios Ustedes saben quién soy yo La melodía musical A veces fingir una sonrisa cansa Mientras tu dolor por dentro solo avanza Ser ignorado por la persona que te extrañas Significa que esa persona ya no te ama Y si tú ya tal vez tienes ganas de llorar Respira y ama que la vida es una sola ya El tiempo curará las heridas que te causaron Y no debes confiar en alguien que te ha lastimado ¿Por qué será que cuando te enamoras de verdad? Las cicatrices no pueden sanar El miedo te consume Y ya no puedes nadar ¿Por qué será? Las historias de amor no duran nada Se apuntó una moda a engañar El corazón es quien paga este mal Quiero que entiendas amor Que contigo ya no quiero ya nada Sé que Cupido me buscará Alguien que verte a mí ya me ama Pero ahora ya no quiero verte más Así que te acordes muy lejos ma' Tú no eres la única mujer y anda Ya no te voy a llorar nunca más Perdóname por decirte Perdóname por marcharme Perdóname por quererte mucho más que a nadie Perdóname por ser fuerte Pero así es mi mente La luna y las estrellas saben cómo aquí se siente Perdóname por decirte Perdóname por marcharme Perdóname por quererte mucho más que a nadie Perdóname por ser fuerte Pero así es mi mente La luna y las estrellas saben cómo aquí se siente ¿Por qué será que cuando te enamoras de verdad? Las cicatrices no pueden sanar El miedo te consume Y ya no puedes más ¿Por qué será? Las historias de amor no duran na' Se ha puesto una moda a engañar El corazón es quien paga este mal Y me dime cómo se siente Estar pendiente Estar solo otra vez y no tener a nadie La parte más triste de la vida De decir adiós A alguien que no quieres que se vaya La melodía musical Y no debes confiar en alguien que te ha lastimado